Soy Gonzalo Villanueva, gerente general de Hello Wine. Hello Wine empezó con la idea de acercar el mundo del vino a los más jóvenes, que nos estaban viendo atraídos al vino. Por eso, el uso de las redes sociales y de los medios digitales fue fundamental en nuestro crecimiento. En el año 2015 teníamos 1.500 suscriptores, en el 2017 terminamos con 6.000 suscriptores. Ese crecimiento en gran parte fue apoyado por todas las herramientas que nos entregó BSI en el camino. Así que invito a todo el mundo que me está escuchando a emprender, a atreverse, porque BSI va a estar ahí para apoyarlos.